Música Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión Una fresca colorita para un amigo en el panchón Una vica con que pinta a la suena del panchón Quiere flores señorita, quiere flores el señor Luchamos, luchamos, señores, luchamos Luchamos, luchamos, señores, luchamos Luchamos, luchamos Luchamos, luchamos Saca el niño, pasa el baño, pasa el baño, pasa el baño Saca el baño, saca el baño, pone el cebollon Pasa el baño, pasa el baño, pasa el baño, quema el cebollón Quiere flores señorita, quiere flores el señor ¡Gracias! 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 Un besito a lo mío, ay mamita, qué emoción, de allá vengo bien gordita y qué maíta de sol. Y aunque te quechas parente, quiero que me hablen de amor. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. ¿Por qué la de San Rosendo va a llegar a la ciudad? ¡Ah! Carmela, tan melita, tan preocupada que me tenía en mí. Y si hay que pelear, ¡peleamos, güey! Y no, ¡y va bien, güey! ¿Qué les parece si vamos a hablar con el presidente? Yo me voy para San Francisco a invocar a San Vicente. Conozco un nieto encachado, que es político influyente. Esos siempre están al sol, que resulta más caliente. No es retengo la querida, la vamos a defender. Aunque nos cueste la vida, no la podemos perder. Aunque nos cueste la vida, no la vamos a defender. ¡Pero, de Bolina, Santa Catalina! ¡Tú, que afectan el hueso, los palos gruesos! ¡Con el incantante! ¡Con los estudiantes! ¡Con los periodistas! ¡Con el presidente! Yo me voy para la moneda, a gritar como una loca. Yo me quedo con mi santo, y con el creo en la boca. Al primer revoledor, yo lo mato de un chocazo. ¡Llamen a los estudiantes! Dios nos guarde y santa gracia, nuestra memoria querida, la vamos a defender. Aunque nos cueste la vida, no la podemos perder. Aunque nos cueste la vida, la vamos a defender. ¡Y nos fuimos, miércoles, para radiculares! Claro que ahora, ahora tengo un campito ahí en Limache, pues y... Bueno, y ahí pienso radicando. Yo vivo de la agricultura. ¿Limache? ¿A dónde, qué a eso? Acá para el norte, Limache. Está cerquita de aquí, es bien asoleado. Le gustaría, canoelita. O sea, las frutas, las verduras. Tengo gallinas. Es bien asoleado. No como para allá, para el sur, que uno llega a mozazo con tanta lluvia, pues. Aquí. Tengo mi rancho del cerro Entre un sauce y un rosón Tengo mi perro en fortuna Y mi caballo al azón Tengo un arroyo que canta Cuando me riega el trigal Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno Campo bueno Campo bueno Campo bueno Es mi tierra Trabajar Pero cuando tenga dueña Campo lindo Lo quiero llamar Pero cuando tenga dueña Campo lindo Lo quiero llamar Que no tengo dueña Y que estoy pensando en casar Esa fue indirecta Laurita, pero qué sorpresa Oh no El lunes me conté Si usted Me soporno a mí Yo Lo soporno a usted Oiga usted Mi caballero enamorado Cuántas vidas El sí a una dama Como yo Debe estar Más bien Más bien un tanto preparado A que ella Ponga alguna condición Oiga usted Mi caballero enamorado Que no tengo de ser Más bien un tanto preparado Que no tengo Jefe de ser Mi caballero emanar Que no tiene Que no tengo Guar Joe Más bien Que no tengo ¡Los estudiantes! ¡Viva Mérgola de Flores! ¡Viva! ¡Llegaron los estudiantes! ¡Viva Mérgola de Flores! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Porque la Pérgola! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Es poética y también original! ¡Lla Castilla pintoresca! ¡Se declara monumento nacional! ¡Viva la Pérgola de Flores! ¡Viva! ¿Hay derecho para echar abajo esta pérgola? ¡No hay derecho! ¡Porque la Pérgola! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Es poética y también original! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Lla Castilla es hermosa! ¡Bien! ¿Quién? Madame, Madame Je suis Pierre, le peluquier Pliconí de la ciudad Si una dama está de fiesta o tiene cita de amor Recurre a mí para ser siempre triunfador Si una dama está de fiesta o tiene cita de amor Recurre a él para ser siempre triunfador Pierre, Pierre Madame, Madame Pierre, Pierre Madame, Madame Je suis Pierre, le peluquier Pliconí de la ciudad A una niña más horrible que una risa La transforma en un instante En una femme fatal A una niña más horrible que una risa La transforma en un instante En una mujer fatal Je suis Pierre Le peluquier Soy el rey de la ciudad Está sensacional, Carmelita La pola negra es una alpargata a tu lado Toma, champán Charles Charles ¡Gracias! 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 ¿Usted? ¿Eh? ¡Ya vámonos, Carmelita! ¿Por qué, pues? Carmelita... ¡Vámonos! ¡Que no me gusta ahora! ¡Está mirando! ¡Mire! ¡Y a mí nadie me ha dejado plantar! ¡Váyase si quiere! ¡Váyase para Zulimachi y quédese allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Otro disfrazado! ¡Baja! ¡Si! ¡Eh! ¡Tomasito! ¡Tomasito! ¡Y todos desfá al diablo, maestro! ¡Ah! ¡Ah, al diablo nomá se fue! ¡Eh! Tomasito! ¡Tomasito! Donadas de medianoche, cantadas bajo un farol, si el amor está dormido, no despierta mi canción. Donadas de medianoche, fragante como Anelí, quiero que sepas mi vida, que vivo pensando en ti. Donadas de medianoche, sonriendo bajo un balcón, porque una niña jugando, me ha robado un corazón. Donadas de medianoche, donadas roncas de alcohol, para ahogar en su llanto el canto de un corazón. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te devolviste? ¿Se te quedó algo? Sí, señora. Lo principal. Que se vaya. ¿Y esto cómo fue? Es que... No me animé a volver así pelada de mi taitita. ¡Las cocí a la chupaña! Esta sí que es mi carmelita. Igualita al día que llegó. Ojalá fuera ese día, Tomasito. ¿Se acuerda lo que teníamos hablado? Y no me acordar. Campo bueno, campo bueno, es mi tierra trabajar. Pero cuando tenga dueña, Campo lindo lo voy a llamar. Pero cuando tenga dueña, Campo lindo lo quiero llamar. ¿Entonces, Carmelita? ¿Qué me hice? Le digo... Le digo, hay que decir... ¿Qué le parece, señora Rosaura? ¿Qué le parece, señora? ¿Qué le parece? ¡Mire, sinvergüenza, agarrando el cara aquí, el erótico! Señora Rosaura, el alcalde viene pa' acá. ¡El alcalde! ¡El alcalde, señora Rosaura, viene saliendo de la municipalidad! ¡Ay, San Judas Tadeo, fray Andresito! ¡Asiste a tu sierva! ¡Señor Dios de los ejércitos, ampárame! ¡Esta wifi yo no la aguanto! ¡Hagamos como que no nos importa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora Rosaura! ¡Buenos días, señor alcalde! ¿Qué se lo ofrecí? Tengo rosas, quizás también le tengo. Ponganme una docenita de las rosas, entonces, ¿no? ¡Señor alcalde! ¿No era para hoy día el asunto ese en la municipalidad? Claro, por supuesto. Hoy día se reunió en sesión extraordinaria la municipalidad, que después de considerar los pros y los contras del proyecto de ensanche de la Alameda, acordó una prórroga de quince años. ¡Quince años! ¡Quince años prórroga! ¡Los salvaron! ¡Viva la encarga! ¡Viva! ¡Gracias a tu muda! ¡Praya Andrecito! ¡Sabía que no me iba a dejar fea! ¡Más pelearon y le ganaron! ¡Quince años de prórroga! ¡Quince! ¡Para entonces vamos a estar chuñuzcas de mierda! ¡Metropolitano! ¡No canta! ¿Canta usted fue salida? ¡No! ¡Alci! ¡Venga, dígame una cosa! ¿Este metropolitano para Santiago no lo irán a postergar también? Sí, porque este niño es tan fatal. ¿Cómo se le ocurre, pues Laurita? Para sobornar a una viudita como usted, yo no demuero la pérgola. Yo rompo todas las calles y lleno de hoyo a Santiago entero mañana mismo. ¡Y Alci! ¡Vive el alcalde! ¡Viva! ¡Porque la pérgola! ¡Porque la pérgola! ¡Viva! 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 Gracias.